Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren... Espere, soy la mujer. No, déjenme al negro. Ok, ahora sí. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. ¡Vamos! Bueno, ahora sí. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. En este día vamos a estar jugando... ¿Cómo era? De Texas Chainsaw Massacre. Que es un juego que ya he jugado tres partidas. Esa sería la cuarta. La primera, no logré salir del sótano. La segunda, salí pero me mataron de una. Y la tercera, quedé de último. Entonces, vamos bien. Ya bueno, les voy a ir explicando. Esta es la primera fase, la del sótano. Todo empieza acá. Que el sistema de sonido funciona de la siguiente manera. Si la barra se pone en roja, como llegando un poquito más de la mitad, El ruido se le muestra a todos, hasta a los asesinos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en esta fase? Buscar cajitas azules para poder abrir las salidas. Que donde se encuentran son... Creo que son aleatorias, porque la verdad no me las he aprendido. Les quiero decir que este juego no es como Dead by Daylight. Que Dead by Daylight es más como un juego de... Que es más como un juego así de... Ve al killer y se pone a dar vueltas y así. No, ya lo he intentado y este juego no sirve para eso. Porque los killers, la verdad es que tienen mucha ventaja sobre eso. Esto, el sistema de sonido es igual. En estas cajas le pueden tocar son ganzúas, Que es lo importante para poder salir de esta primera fase, se podría decir. Que aunque solo tengo tres partidas, yo creo que ya soy experimentado. Porque literalmente este juego acaba de salir. O sea, la gente con muchos niveles cero o algo así. Listo, ya tengo la ganzúma. Ahora lo único que hay que hacer es buscar la salida, que creo que es esa. Sí, esa. Esto es simple, ustedes van moviendo esto. Y cuando les aparezcan verdes le empiezan a dar a la X. Tienen que tener cuidado de cuando estén desbloqueando esto. Porque si llegan a lo rojo, en vez de alertar a todo el mundo, Lo que van a hacer es, van a romper la ganzúa y van a tener que buscar otra. Ya, listo. Siempre que aparezca algo de el abuelo, va a aparecer un símbolo. Tienen que quedarse quietos. ¿Cómo saben que está activo el abuelo? Porque ahí el juego les avisa. El abuelo tiene varios, ¿varios qué? Varios niveles. Esta ya es la segunda fase, ya estamos por la parte de afuera. Siempre que hagan ese tipo de cosas, tienen que pasar agachados. La verdad les recomiendo que siempre pasen agachados. Entonces, a ver. Esta fase es técnicamente lo mismo, pero más difícil. Porque acá los asesinos son más. Miren, ya mataron a uno. Pero de momento tenemos la ventaja. Ok. Eso no nos vio. Bueno, está medio cico, pero eso es uno de los... ¿De los qué? De los malos, podría decirse. Están las estacas de hueso que sirven para la defensa personal. A ver, ajá. ¿Voy a ir hasta ese lugar? ¿Qué es eso? Esperen, voy a curar a mi compañero. Acabo de escuchar unos gemidos abajo. ¿Qué? Bueno, la verdad... Eso es nuevo para mí, la verdad. Nunca lo había visto. Este es el abuelo. El abuelo no les hace nada a menos de que aparezca tipo... El abuelo está por ahí. El abuelo está despierto. O algo así. Ahí sí se tienen que quedar quietos. Creo que está detrás mío. Ah, sí. ¿Ya? Creo que el Elf no puede pasar por esos lugares. ¿Vamos a curar? Ah, pero se los puede dañar, creo. Sí, los daña. Ok, bueno. En esta zona... Ok. La verdad no sé cómo es que está entrando tan rápido. Pero... Tenemos que huir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. 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 Eso siempre hay mucha paciencia. Voy a ir acá al fondo. A ver. Analicemos. Ya. Está por allá. ¿En serio? ¿En serio? Solo quedo yo. Ok. Ok. Eso es cuestión de paciencia. Miren, aquí hay salud. Ok. Ok. Eso es lo que yo les digo. Cuando el abuelo pega ese grito... Tienen que quedarse quietos. Mire, por allá hay uno. Ya. Ok. Vamos a... Hay que ir lo más sigiloso posible. Ok. Ok. Por acá no hay nadie. Entonces vamos a ir pasando por acá. Aquí siempre con mucha cautela. De momento como los... Killers son... Inexperimentados... Se pierden muy fácil. Ahí. Ok. Va a entrar por acá. A ver si puedo encontrar algo al menos porque... La verdad ni siquiera sé por dónde es que son las salidas. Ah, no. Espera. Me voy a... Me voy a dejar esto. Por ahí está el leerfins. Entonces no. Me voy a esconder. Creo que ya se está lleno. No, sigue ahí. Ok. Entro. Me voy a esconder. Arremetida. ¿Qué es eso? Creo que mi personaje está pasando calor. O frío. No sé. No, pero no me está bajando la vida. Ok. Somos audaces. Eso es lo importante. Ok. 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 Me voy a esconder. ¿Por qué me acabo de ir aquí? Creo que acaban de... Ah, no. Espera. Me acaban de... De hecho. Me acaban de... Me curo. Ok. La confundimos. No podemos ir a ningún lado. Ok. Literalmente. La matamos. Literalmente. No veo nada. Ok. Son ciegos, son ciegos. Ok. Son ciegos. Vamos, vamos, vamos. Vamos muy bien. Seguimos en un poquito de... Desventaja. Ok. Ay, Dios mío. Lo que acabo de ver. Me puedo mover. A ver. Va. Entonces creo que sí podría ir abriendo acá. Ok. Esa es la clave de eso. Creo que eso es para volver al sótano. Voy a agarrar esto. No puedo hacer ni un solo tipo de ruido porque... Si hago ruido me matan. Solo que es que... Soy... Soy bueno confundiéndolo. La verdad es que lo saqué del Dead by Daylight. Ya. Ok. La verdad es que no sé cómo... Cómo defenderme... Con... Mierda. Ok. Me parece que se fueron. Creo que puedo pasar. Ese es el abuelo. Voy a... Voy a echar estas curaciones. Me sirven bastante. No, pero eso es para... Algo de abajo. Ah, mire. Eso es para... Para... La salida. Eso es una salida. Es que acá dice Exit. Para el lista de jugadores. Ok. Solo queda... Uno... Dos de ellos. Uno se desconectó. Eso es bueno porque... Eso significa que... Eso significa que... Estoy haciendo que... Ellos... Ya estén perdiendo las esperanzas... De que puedan encontrarme. A ver... Veamos por acá. Está viniendo. Voy a utilizar esto. El abuelo ya está... A nivel 4. Es que... Es que en serio... No hay nada que yo pueda utilizar. Mirenlo a eso. Mirenlo ahí. Por ahí. Ok. Creo que tengo que ir por allá. Porque por allá no he revisado nada. Ahí está el abuelo y ahí está él. Vamos a caer por acá. ¿Qué le están dando sangre? Sigue por allá. Pero yo creo que va a... Ay, no. Es en serio. O sea, se fue el Leatherface. Y si quedaron esto... Es que para mí... Es más fácil... Looperarse... A Leatherface... Que a... Que a estos tipos. Porque es que... Leatherface es muy lento. Y él pega un golpe. Y si tiene como... Una especie de... Congelamiento podría decirse. Pero estos no. Ok. Ellos están por ahí. ¿No le va a hacer nada al abuelo? Porque si le hago algo... Creo que ellos se enteran. No me digas que me vio. Dime que no me vio. Dios mío. No me vio. Es que son ciegos. Son ciegos. Es que no sé si sean gente real... O sean bots. Pero son ciegos. Ok. Volvió el Leatherface. Dios mío. Están todos acá. Yo creo que si... Este tuviera clima dinámico. Yo hubieran pasado como tres días. Está... Muy... Muy... Pero muy quieto. A ver. Ah, es que ahí viene el Leatherface. Es que no me puedo mover de acá. Si me muevo, me ven. Y me matan. Maldito. La bloqueo. Ah, no. Pero la abrió. La abrió. Pero es que les saben jugar. Porque bloquean esto. Las bloquean. Ya está al máximo. ¿Es en serio? ¡Me vio! Ay, Dios mío. Me violaron. Ay, Dios mío. Qué violación me pegaron. Dios mío. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Ya sé que fue un video un poquito... Como... Este... Más calmado. Pero es que... No sabía qué hacer. O sea, literalmente soy nuevo. Pero... Me gustó mucho el juego. Yo creo que le podríamos hacer más videos en el futuro. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.